Tengo cobre por encima de mis posibilidades, tío. No veo la rayera que estoy montando para que se pueda más caro suficiente como para que no se le salga la pierna al espartajo en el rectángulo este. Ahí ni lo creo que está ahí. Me sirve. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién? Es que he escuchado, ya estoy. Es que no sé si me has dicho tu rollo que estás y un segundo me ha entrado. No me he quedado así en plan... ¿A quién coño estás saludando? Esquizofrenia, perdón. La esquizo o yo... El Alzheimer. Cualquiera de las dos cosas es probable, ¿sabes? También. ¿Por qué? Yo creo que no he dicho nada. O las dos. Existo solo en tu cabeza y me has generado una enfermedad. Sí. Vale, puede ser. Yo ahora ni estoy gritando. De hecho... De hecho hay más dos. De hecho no tengo ni móvil, estoy hablando yo solo. De hecho tengo móvil por cabos. Vale. Me voy a base a mi mierda. No, es que al final del día se me va a quedar en la cabeza del weee partaco. Vale. Problemilla. Igual de todos. Que he puesto el pico detrás del tío. Pero... Tengo que ponerse en la mano. Y... No está en su mano. Chao. Chao. Chaleo. Eh... Vale. Esto ya me sirve. Lo voy a dejar así Al final voy a tener que hacer el tracking por mano Digo que al final voy a tener que hacer el tracking por mi mano Porque al parecer las cosas que están no desleí No funciona muy de aquella manera Bueno, no es que no funcione Es que el diante no existe Ah Vale Voy a pillar madera Necesito Carbon De hecho O sea Es curioso porque También a mi me daba mucha cosa Contratar a alguien para editar Porque yo soy el mayor enemigo Del editor promedio Vale Explico Reacciono en directo Como reacciono fuera de directo ¿Sabes? Que es Pues como una persona normal y corriente Sí, lo vi, lo vi Lo vi con el vídeo ¿Cómo? Digo que lo vi con el vídeo de los videojuegos ¿Lo tienes lo que? Te mandé el vídeo Te mandé el vídeo y reaccionaste 8 minutos callado Claro Claro Es que no Que voy a decir Wow Es que No me sale eso Yo cuando Reaccionaremos Reaccionaremos Hacemos reacciona Como echan a la vieja En En Andorra Pongo el contador Tío Yo lo sé Pongo el contador Sale la abuela detrás Siendo Tirada de la cacha Por la ventana No sé No me No me sale Falsear ¿Sabes? Como mucho Si el vídeo me interesa mucho Por encima Comento cositas Pero No sirvo mucho en ese sentido Porque No me sale El Wow Chicos Mira Está haciendo una pegatina Está haciendo una pegatina Que quiero que te diga Mola Te ha sido Mira Hace Hace Cosas No puede ser No puede ser No puede ser Pero también es un papel Yo soy Pues Yo soy mucho más relajado Yo soy De los que Tienen la mentalidad de Mira Si estás aquí Es porque Porque me tendrías como colega ¿Sabes? Sí Y es lo que siempre he buscado Que el que venga aquí Sea más Por Por Hostia puta Como me molaría Tomarme un café con esta persona O tomarme una muestra Con esta persona O tomarme lo que sea Con esta persona Antes que Que tal Es el efecto Yo lo llamo Efecto Zelen Que tú ves los Directos de Zelen Y son bastante más Más calmaditos Que los vídeos Los vídeos Vale Pues Procedo a avanzarte Que Seguramente Solo puedo hacer uno por semana A lo mejor Porque Llevo Literalmente 15 minutos Y tengo 4 segundos Ya A ver Yo Yo por eso te Mira lo que llevo hecho A ver Por donde Ah vale Me estás compartiendo Ok Voy Dime cuando estás mirando Ya estoy Sí Bueno Mira Es que Es que Tengo eso Solo Es que Está esto Con el El pico Este Le mete Una Hostia Y ya está Y después Dar Otra Bien Así que Bueno A ver Yo ya te dije Subir Va a subir Uno por semana Ya a partir de ahí Lo que te dé tiempo Si te da tiempo Si te dan tiempo a uno Pues vamos bien Porque es uno por semana Si te dan tiempo a dos Pues mejor todavía Porque me haces La semana siguiente También A ver Voy a ver Si la semana que viene Tenga la semana entera Libre Seguramente puedo hacer Tres o cuatro Claro Es que ahí está el tema Si sale uno Pues vas al día Si salen dos Tienes una semana Si salen tres Tienes dos semanas Es por lo que te digo Que concretamente En este momento Exigir Es el trabajo Que menos exige Porque equivale Porque mientras que tenga uno Va bien de tiempo Y si tienes dos Tienes hasta tiempo extra Si Vale Ahora lo próximo sería Meter referencia al Zaza ¿Cómo hago yo eso? Pues no sé No lo sé Pero Tengo que encontrar El vídeo ese Y era algo Un tío Parado por la policía Zaza italiano Ehm Paran La policía Tengo que pensar Como un youtuber Provecho Ehm Pongo El nombre del canal Y lo que pondría En el En el título Disparan La policía Después Después De Agredirme Ahí está La zona más peligrosa Que he grabado En mi vida Escorta la policía Escúchame Bueno Bueno es que hay mucha gente Si hay mucha gente Después Cerca De nuestro Seraya Y nos corta Eso también Para más palmilla Que sirve Ya está Ya está Para la palmilla Ya está Pillo eso Y como el vídeo Mayormente O él O siendo escultado Por niños Que viven ahí Me sirve De que el vídeo Sita ante eso O a lo mejor También aprovecho A lo mejor Intento mirar Alguna forma De pasarte Todos los vídeos Directamente En verde En verde Por Way Transfer Por drive Se podría Por drive Por drive Te podría pasar Todo Si borrarlo De mi carpeta Y que se te queden En la tuya No Por drive No se puede Por drive Por drive No se puede A ver Por drive Creo que a lo mejor Podrías Crear una Garceta Que se llame De otra forma Y ir metiéndolos Ahí Que me hagas A mi En rollo Viewer Que los pueda ver Y descargar Si pero es que Solo 4 vídeos Son 7 gigas Bueno en verdad Es poco Son 9 Los que salen En un directo No en verdad Es poco Yo como voy Yo como voy borrando Siempre Minimo 50 gigas Tengo disponible Siempre Lo tienes de pago El drive No digo El móvil En si Pero por eso Te digo Pero es que Drive Solamente te deja 15 gigas Y si yo Y si por ejemplo Yo instalo Un vídeo Y lo borras Y se mecero Se borra El espacio Se restaura El espacio Royo Ok Claro Si lo eliminas Y lo eliminas De la papelera También Tienes el hueco De nuevo Pues mejor O sea Te lo paso Con una carpeta De drive Que esté vacía Te lo descargas Tú Me avisas De que te lo has Descargado Ya Y lo elimino Y al día siguiente Igual Lo que sea Pero lo descarguro Yo No coño Ahora no Cuando termine Cuando termine el directo Lo paso A un drive Te lo Te lo comparto Lo descargas Así ¿No? Te refieres ¿O cómo? Si 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 Va Lo que si Lo que si 50 gigas Son dos días Ah No bueno Claro Ten en cuenta Que serían Casi 20 gigas Diarios Bueno Mientras que el móvil No explote Yo por eso Te estoy diciendo Que digo No sé yo Si Mientras que Escúchame Mientras que el móvil No explote A mí me sirve El móvil Miau 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 Escúchame Escúchame Yo Este móvil Si Se Se Sobrecalienta O algo Le dejo Escazo Mediado Después Otra vez Me da igual La vida De este móvil Va a depender De estar Enchufado En corriente O no Al final del día El pobre Móvil Ya no sabe Dónde Meterse Estoy Cansado Jefe Le tocó Le tocó Le tocó Le tocó Manu Tanto móvil Soy el DPC Tanto móvil Tanto móvil Soy el DPC Yo también Pero en el sentido De los videojuegos En el En el Sumbi Paseos Estoy deseando De quitarme En medio El PC Para jugar A cosas Sin estar Calentándome La cabeza ¿Estás enterado De lo último De Xbox? Que no van a ser Más exclusivos Exacto Que a lo mejor Sale Starfield En Playstation Por ejemplo Literalmente Xbox Y gachate Así que Así que Por lo único Que yo tenía Pendiente Es decir Buah A lo mejor Me pillo Una Xbox Yaza Me pillo La Play Porque yo Por lo único Que Que me iba A pillar Me podría Haber pillado Mejor dicho Una Xbox Es por Bethesda Que yo soy De los que Se juegan Todos sus juegos Pero si me estás Diciendo Que con una Play Voy a poder jugarlo Que cojones Tío Para que Me va a pillar Yo Si Es que Yo Yo de todas formas En Xbox No creo que Me vuelva a tocar Por la única razón De que Me gustan más Los juegos De Playstation ¿Sabes? A ver yo A lo mejor Me equivoco Pero yo Yo veo Xbox Para alguien Que jude online Si Bueno Si A ver si Aunque si Si lo ves En vista De números En Playstation Hay más gente Que en Xbox Saber Si Hasta cierto punto Si Eso sigue siendo Eso sigue siendo Por las zonas De que Playstation Es más comercial Que la Xbox Pero Pero es que yo Yo lo veo así más que nada Porque te pones a Te pones a ver Los juegos de Playstation Y los importantes Todos los importantes Son Una buena historia Individual Y Y Y el El único que tenía Un componente multijugador Que era de las sofás Realmente El componente multijugador No era exactamente Lo importante De hecho estaba muerto Aunque molaba un montón Ese modo Las cosas como son Y luego Te pones a Te pones a ver Los de Xbox Y coño Vamos Vamos a hacer recuento ¿Vale? Halo Uno de los Uno de los Mayores exponentes En el En shooter Si que es cierto Que tiene el Camp Camp